Si haces una torre de paneles de vidrio verdes junto a un bambú, se verán iguales, o bueno, casi iguales. Hay una forma de hacer un caracol en Minecraft. Primero coloca dos bloques uno detrás del otro, después coloca dos velas sobre uno de los bloques. Si la vela no coincide con la dirección a la que tú lo querías hacer, solo rompe el bloque de al lado y ponlo detrás. Después de eso rompe el bloque que está debajo de las velas y pon una pared de ladrillos del que tú quieras y tendrás un caracol. Si pones un stack de tres hilos al lado de otro stack de ocho hilos, los números se verán casi iguales. Si estás distraído te puedes confundir. Si pones un reloj invertido al lado de un casco de oro, te darás cuenta de que son casi iguales. Así se ve un loro cuando lo tienes en tu hombro y usas unas elitras. Y así se ve un loro bailando en tu hombro. Si le das dos golpes a un ajolote, el ajolote se quedará quieto y sacará unas partículas. El ajolote se quedará quieto porque quiere hacerse el muerto para que tú no lo mates. Y saca partículas porque el juego le dio el efecto de regeneración. ¿Quieres ver a dos soportes de armadura peleando? Solo haz esta sencilla construcción. ¡Venta yo la célula yague la índole! ¡Venta yo la célula! ¡Venta yo la célula! Música Música Esto solo funciona en Minecraft Bedrock Música Las losas de Bedrock que están en el end tienen la textura de la Bedrock de las antiguas versiones Música Música Si estás arriba de un bote no podrás entrar al end Música Música Si eliminas la torre de Bedrock que siempre hay en el portal del end el dragón se pondrá justo en la base del portal Música Por el otro lado si hacemos aún más grande la torre de Bedrock esto es lo que pasará Música 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 Ya no puedes romper Bedrock con un caldero y nieve movediza Música 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 Un guardián anciano en una vagoneta Música 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 Música